Debe haber un poquito más de organización. Ayer en el recobrecío también hubo un rechazo de una hora. Llevaron a la regada que es totalmente injusta porque la mayoría de los nadadores estaban corriendo. Mi primo salimos corriendo a Drago y en el grupo de alchazo. Entonces esperar que todo el grupo esté adelante para largar la partida. Bueno, Iván, ese minuto que se perdió podríamos hablar que podía haber planificado romper el récord, ¿no? Sí, claro, yo estaba con la planificación de romper el récord. Igual, separado, pero campeonato de Panamericanos, campeonato de Panamericanos, y esta vez, este es un muy buen estado de fin. Bravo, ya. Y Brian, las competencias. Bueno, ya, sí, participando. El próximo año también estaré aquí de vuelta. Y va, Karen. Nos están escuchando a John Azuay que les dice a su gente, a su familia. De hecho, ya ustedes. ¿En serio? Gracias.